...de Navidad, y al siguiente charla de Andrés, el pai con sus métodos mágicos, que lo da Fede, Gracio, güey. Buenas tardes, Andrés. Bueno, vamos a arrancar. La idea de la charla es, esencialmente, presentarles el nodo de Python. Python es un proyecto bastante grande, porque los socios hemos tenido una base muy importante, pero seguramente ustedes, es muy probable que utilicen la consola de Python, la tradicional, desde hace un tiempo, porque tiene muchas de esas ventajas comparadas con la consola tradicional. Bueno, pero como les comentaba, dentro de los últimos años, hubo muchos avances muy interesantes, en particular, la generación del nodo de Python, así que esta charla, esencialmente, se basa en la utilización del nodo de las características interesantes que dicen acerca de esta herramienta. Aquí vamos a hacer un poco por ratitos que nos provee, y, bueno, cualquier duda o consulta, me pueden parar durante la charla, o me preguntan después, como entiendo. Bueno, el punto de la charla se acuerda un poco el camino en mi conversión, o en mi conversión, y como le comentaba a Mariana, recién le estaba comentando, que tenía que ver con una especie de chiste que salió dentro del proyecto, yo creo que realmente comité otro proyecto, y la parte de las estades y eso, las comité. Y hace poquito, con la salida del release 1.0 del Python 1.1, pero después les cuento un poco más acerca de eso, hubo una integración de una librería muy importante en la que veníamos trabajando, que se llama en mi conversión, que permite entonces la transformación de iPython a otros tipos de formatos de archivos, y de ahí salió entonces el terminante de NB conversión en mi conversión, pero se puede entender en un sentido más amplio, en el sentido de que la gente también pueda utilizar esta herramienta, o tratar de llevar a la gente, que pueda ampliar si quieren, para que utilicen esta herramienta que es muy interesante. Bien, ahora hacemos un poquito. Ahí tienen mi contacto, me pueden encontrar en cualquier de esos lugares, twitter, mail, github, como quieran, en cierta línea, y en seguida la charla vamos. La charla está misma, la pueden encontrar en esa dirección, si están con las mañas y la conectividad da para cargar las slides. Es una representación en HTML estático, como la que presenté en la LEMITOR, donde van a poder ver esta presentación. Sí, es una presentación estática, de tal manera que no van a poder ejecutar el código i, pero pueden ir siguiendo la presentación sin problema. Voy a ir solchando entre este modo presentación, que en realidad es experimental, donde puedo ejecutar cosas, pero como mi idea es que ustedes vean cómo es el notebook de Python en realidad, voy a ir solchando entre la presentación y el notebook tradicional. en esta imagen. Así que si ven que hay desplazamiento de imágenes, vamos a ir paseando para ejecutar un par de ellos. Bien, a ver, ustedes. ¿Quiénes usan la consola de Python? Bien, muy bien. ¿Quiénes conocen la consola QT de Python? ¿O la usan? Bien, seguro. ¿Quiénes conocen o usan el notebook de Python? Bien, un poquito. Bueno, como les comentaba, después vamos a ir avanzando un poquito, porque al final hablamos un poco de la arquitectura y demás, porque no vamos a recomendar muchos. Así que como no hay mucha gente que conoce el notebook, vamos a poder contar cosas nuevas después, es interesante. Pero para que no se pierdan en las ideas principales que hay dentro del proyecto, cuando yo estoy hablando, cuando estoy utilizando la consola de Python, ¿sí? O cuando estoy utilizando la consola Uteo, Uteo, o estoy utilizando el notebook, siempre estoy hablando al mismo kernel, ¿sí? Así que eso es algo muy interesante. Independientemente del cliente que utilicen, que hay más que esto que les estoy comentando, estamos hablando del mismo proceso por debajo. Bueno, entonces, en la dirección del proyecto, así que van a poder, entonces, poder hacer un poco más acerca del mismo y hay una muy buena comunicación. En la dirección del notebook de Python, en la dirección del notebook de Python, en la dirección del notebook de Python, así que tienen la referencia por si la necesitan. Pero vamos a dar la pregunta, bueno, primero, antes de volver a la pregunta, ¿cuál es la idea no solo del notebook de Python, sino del proyecto en general de Python? Y esto tomo directamente desde esta documentación. Y ya dicen entonces que el objetivo de Python es crear un ambiente, ¿sí? Conversivo, interactivo, exploratorio, para la computación científica. Esa es la idea con la cual se creó iPython en sus comienzos, digamos, ¿sí? Y sobre ese objetivo general, las cosas fueron avanzando desde la consola, ¿sí? Tradicionalmente, Python, hasta este notebook que tiene muchas ventajas con respecto a la consola. Nosotros, perdón, vienen algunas problemitas, pero las ventajas sobreponen sobre los problemas. Bien, ¿por qué es interesante el notebook en comparación con otros clientes de Python en la consola? El notebook nos permite contar historias, ¿por qué nos permite contar historias? Porque es un documento rico, rico en el sentido de que yo no solo puedo tener código ahí, sino que puedo tener texto, texto formateado, ¿sí? En Maclava, puede tener otras cosas. O tener imágenes, o tener videos, ¿sí? Entonces es un documento muy rico que me permite entonces contar las historias, independientemente de la historia que sea, ya sea en computación científica, en un paper, ya sea que haga periodismo de datos o lo que se les cante, ¿sí? Me permite hacer una historia de una manera identificada con una misma herramienta, y eso de un potencial muy alto, ¿sí? Entonces sirve para describir metodologías, procedimientos, hacer análisis, ¿sí? Y eso es muy interesante. Técnicamente, ¿qué es el notebook? No es... Hay una diferenciación porque a veces hay confusión entre lo que es el notebook como... plataforma como cliente, ¿sí? Y el archivo, que todos conocemos que es IPMP, ¿sí? Que contiene los datos que nosotros podemos como notebook, ¿sí? Entonces acá me estoy refiriendo a ese archivito, ¿bien? Este archivito, entonces, técnicamente es un JSON. Entonces acá vamos a ir un poquito para el notebook, así se lo puede gustar, ¿no? Sí, sí. Entonces ejecutamos, ahí estamos importando aquí format, que es la librería que está dentro de Python que permite, entonces, trabajar con la estructura interna de los notebook como archivos. Y lo que hago es leerlo por JSON, y ahora se lo voy a mostrar. Entonces la estructura interna del archivo del notebook es esto, ¿sí? JSON. Entonces tenemos tipo de celda, que es tipo de celda que podemos hablar, los tipos de celda que tenemos presentes, ¿sí? Hay lugar para meter metadatos, ¿bien? Que son los que utilizo para hacer celda, por ejemplo. Entonces acá hay el código o el source dentro del cambio de las celdas. Es una estructura relativamente simple, a pesar de que no se ve muy linda. No es muy complicado, muy diferente de un diccionario. Bien, llegamos entonces a un poquito más a la edad. Entonces, ya vimos esto. Como les decía, entonces uno trabaja con un archivo que tiene esa extensión, que es el .pnb, y que uno lo guarda en el directorio local, ¿sí? Entonces después puede distribuirlos para que cualquier otro lo pueda ejecutar, lo pueda ver, y eso es una metadera muy importante. ¿Qué podemos almacenar entonces en el notebook de Python? Ya les había comentado, ¿no? Código, que es esencial para nosotros. Pero hay gente que utiliza el notebook en otros ámbitos, ¿sí? Y entonces el código no es tan importante como las otras cosas que tiene. Pero bueno. Texto, en Markdown. Hay una discusión desde hace tiempo en meter o no texto reestructurado. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Podemos utilizar ecuaciones, matemáticos y físicos utilizan muchos tratamientos que se presentan por esa capacidad. Usamos graphics y se apetea. O otra que se llama MacJap. Imagen, videos, HTML. Bueno, ahora vamos a ver lo que podemos mantener. Esencialmente todo lo que puede ser representado por el browser, nosotros lo podemos ver con el notebook de Python. ¿Sí? Esta es la idea. Puede ser controlado por versiones, aunque tiene algunos matices esos, que todavía están bien cerrados, pero imposible, ¿sí? Existe un servicio que se llama Envy Viewer, que esencialmente corre por detrás esta librería que se llama Python Envy Convert, y nos permite entonces que nosotros guardamos un notebook de Python en algún lugar en la nube, en internet, y linkeamos a ese documento, y ese proceso de oficio prendea el notebook en el sistema instático. De manera tal de que ustedes pueden distribuir el contenido del notebook de una manera muy simple. Esa reflexión es muy interesante. Vamos a ver dentro de poquito un par de cambios que van a hacer para mejorar, pero es muy popular el servicio. Y no soporta el mismo equipo de Python. Y bueno, una cosa nuevita a partir de la última versión es que puede ser exportado ese tipo de archivo y otro tipo de formatos como slides, html y planes estáticos, Marta, un instrumento de text, el artex, el pdf a través de MacDot. La idea que tienen muchos de ellos, por ejemplo físicos y matemáticos, es escribir el paper en esto, y después sacar la publicación directamente al pdf con el formato de la revista. Esa es la primera de la revista. Además tienen todo el código allí y pueden ir introduciendo y pueden reproducir. Es una cosa muy interesante. Entonces, características principales. Es interactivo. Nosotros en todo momento estamos interaccionando con el notebook y en particular con el género a través del notebook. Entonces eso nos permite explorar. Y ahí vamos al segundo punto. Entonces tenemos un set de datos determinados y queremos caracterizarlos de una manera rápidamente. Podemos prototipar un dibujito, una figura y ver de qué estamos hablando. Para después seguir acomodándolos según nuestras necesidades. Y eso es muy poderoso a la hora de exploración. Colaborativo. Colaborativo en el sentido, porque tiene varios aspectos del tema colaborativo. En este punto hago referencia a que uno puede compartir entonces sus análisis a través de estos archivos, distribuirlos y que cualquier otro pueda replicarlos y hacernos comentarios y hacer algo colaborativo en ese sentido. Si ustedes me preguntan colaborativo de varios usuarios y usuarios utilizando el mismo notebook, todavía no está, pero falta un poquito. Después respondo un poquito acerca de eso. Abierto. Bueno, eso es una gran ventaja. Y hace muchos proyectos que utilizan en el Python. Es un open source y te pueden ver todo el código muy transparente. Tienen algunas zonas que son implicadas, pero hay un par de muchachos ahí que les dan una mano si necesitan ver algo en particular. Ustedes suscriben a la lista de correo, preguntan, o incluso en Github. Y el feedback que tengan va a ser muy bueno porque son geniales. Bien. Cuestiones de instalación. Para instalar el notebook de Python, ustedes pueden, si quieren instalar todo el Python, entonces le van a instalar la consola, la consola que ustedes tienen, digamos, PyQT instalado van a poder instalarla. Y el notebook, en los repositorios de Google Studio y Debian también pueden instalar su paquete. Pero la forma más fácil es instalar todo, digamos, y subir instalar todo. Hay algunas dependencias para el notebook en particular que son Tornado, Shinya. Necesita un browser actualizado o relativamente nuevo porque hace uso de WebSockets y de Exil Box Model. Así que cualquiera de los browser que utilizan en la actualidad soporta el notebook. Matplotlib, si quieren hacer figuras, pueden utilizar otra que veía solamente. Pero hay una interacción bastante buena entre el notebook y Matplotlib. La forma más fácil y simple de instalarlo es una vez que tengan los elementos. Aquí hay Python All y van a poder instalar todo el notebook para poder probar. Si no, tienen algunas otras alternadías con instaladores incluso para diferentes sistemas operativos. Que los proveen distintas empresas. Por ejemplo, Canopy está propuesta por Microsoft y de Anaconda por Continuum, que son dos empresas que laburan fuerte en Python y datos. Y hay algunos otros proyectos como Python IPC, WinPyte, que es bastante nuevo específicamente para Windows. Pyso también es bastante nuevo. Y si no tienen las mismas plataformas, por ejemplo, Wakari. Y ahí no recuerdo una más que se hace poquito. Wakari también es de la empresa Continuum. Que le permite entonces acceder al servicio de notebook sin instalar absolutamente nada. Y de proveer de varias teorías también para hacer cosas. Y el proyecto SAGE, que es un proyecto muy importante en matemática y Python. ¿Sí? Copia mucho con el proyecto Python y hay un SAGE Cell Server que está dando vueltas desde hace poquito tiempo. Que soporta SAGE y soporta notebook de Python. Ahí no olviden ponerlo, así que lo pueden copiar y lo van a encontrar. Y es muy interesante porque ellos por sí mismos implementaron la capacidad multiusuario sobre el notebook de Python. ¿Sí? Que todavía oficialmente no está. Así que es muy interesante el proyecto y pueden mirar. Después cuando muchos si no me escriben y les doy el link, pero lo van a encontrar. Es muy popular ahora porque es muy interesante. Bueno, una vez que tengo un chalado, lo tengo que hacer al lado. ¿Sí? Entonces simplemente voy a un directorio que contenga los archivos IPRIN envío o un directorio nuevo que no tenga archivos. ¿Sí? Y ahí simplemente tipeamos, hay Python notebook. ¿Sí? Entonces, nos avisa un par de cositas, dónde va a estar, qué perfil, acá precisamente qué perfil estamos utilizando, cómo cargaban jacks. ¿Sí? Entonces realmente lo que va a hacer es abrir una ventana en el navegador donde está el notebook de Python, que es lo que estamos viendo. ¿Sí? Esto mismo. Esencialmente lo que van a ver es que en primer lugar, ¿sí? Seguir viendo la idea es el setback forward. Ahora vamos a utilizar el setback forward y después puede ser el notebook de Python que quiera. ¿Sí? ¿Sí? Eh... En la versión 1.1 que está ahora, Chable, ¿sí? No tiene soporte multidirectorio. El soporte multidirectorio fue marcheado hace dos días. Está en master. Así que el que sigue master, o sea, el que tiene GitHub, lo puede probar, está andando bien. No tiene interfaz de usuario todavía, pero pueden usarlo por consuelo. Bueno. Entonces una vez que arrancan el notebook, bueno, tenemos como primer interfaz de usuario el dashboard, que es el que les estaba mostrando acá. ¿Sí? Donde esencialmente van a tener listados los notebooks. Eh... Incluso pueden generar nuevos notebooks, ¿sí? O aplicar la... Puedan crear, digamos, este, este, la prueba. Y acá tienen acceso a clusters, ¿sí? De lo cual yo no voy a hablar porque MyPython es un proyecto que, por eso van a hablar del notebook, pero también de los otros clientes, tiene un área muy importante de desarrollo en lo que es Parallel MyPython, o Parallel Python. Eh... De eso no vamos a hablar, pero es interesante si ustedes la cubran en paralelo, van a encontrar herramientas de mucho uso dentro de Python, de las computaciones bastante floridas, con lo cual no van a tener problemas para crear. Pero es toda una gran rama, digamos, dentro del proyecto de Python, así que se escapa de la charla y no lo voy a tocar. Pero sepan que existe y que están esas herramientas disponibles a utilizar. ¿sí? Eh... En algún momento podríamos hacer una charla algo al respecto a eso. Bien, no mucho más respecto al dashboard. Probablemente ahora con la integración del soporte en un directorio, esto cambia un poquito, ¿sí? Eh... Para permitirnos navegar con un interfaz de usuario y el link a través de los diferentes directorios. Pero bueno, para eso es Parallel MyPython. Eh... Bien, y después cuando abrimos el notebook de Python, tenemos esta estructura. ¿sí? Que tiene que ver con el tipo de celda y... 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 Bueno, entonces, además de el header, donde acá tenemos entonces el nombre, cuándo fue salvado por última vez, va a tener entonces este menú, que le permite entonces interaccionar con las celdas, algo respecto a si veo o no veo el header, por ejemplo, que lo puedo seleccionar. Y después tenemos acá un toolbar, donde tenemos acciones muy comunes, como cortar celdas, pegar celdas, mover celdas, esencialmente esto, ¿sí? Salvar. Acá puede, por ejemplo, decir el tipo de celdas que vamos a ver, aquí nos unimos con esto, ¿sí? Y acá van a ver algunos iconos más, que son extensiones propias, así que en la distribución común no lo van a ver. Acá viene 3 de las extensiones que tengo, así que estimen estos iconos, ¿sí? Por ahora. Bueno, el otro elemento, entonces, es importantísimo dentro de la estructura del nodo en sí, es las celdas, ¿sí? Que son cada una de estas celditas, ¿sí? Que pueden ser de diferentes características, ¿no? Que pueden ser de diferentes características dependiendo de lo que nosotros queramos revisar o hacer. Bien, tipo de celdas, ¿sí? Tenemos cuatro tipos de celdas esenciales que son, una celda de código, ¿bien? Que nos permite insertar código y ejecutarlo, una celda tipo Martdown, que es la que nos va a permitir introducir texto en formato Martdown y pasar retrovisado cuando se ejecuta, una celda Rotex, que esencialmente permanece sin modificaciones después de distributarse, y después, una celda que son las Heedings, ¿sí? Que, como su presente, es lo que pasa con Martdown, que nos permite, entonces, establecer diferentes niveles de Heeders a través de todo el documento. Esta celda es interesante, bastante nueva, y, de alguna manera, lo que pretende es estructurar el documento para posteriori incluir una tabla de contenidos y algunas cuchitas más que están dando vueltas con extensiones, pero que a futuro probablemente inserten dentro del código, ¿sí? Bien, les muestro antes, un poquito, el tipo de celda, ¿sí? Esta es este tipo de celda, que, por ejemplo, es Martdown, ¿bien? Yo lo puedo cambiar, la puedo transformar a código, ¿bien? Obviamente, cuando ejecute esto, me va a dar un error, ¿sí? Porque entiende que es eso, ¿sí? Pero, puedo volver a Martdown, por Rotex, ¿sí? Permanece no modificado, sino como Martdown. Más, si yo, por ejemplo, acá, les quiero resaltar algo particular, voy a poner, ¿sí? Un documento, ¿sí? Entonces, acá utilizado con el típico Martdown, ¿bien? Bueno, yo no sé el teclado, ¿sí? Toda acuaria que se mantiene en el next step phase, digamos, ¿sí? Ahora avanzamos un poquito a eso, pero sí, se mantiene. Una pregunta. Sí. Aprende está la que con el next step phase, ¿sí? ¿Haces la text? ¿Haces la text? Sí. En el... Ahora avanzamos y demuestramos. Así es. En la celda Martdown, vos puedes introducir la text. El shortboot es de cargo. Para todas las acciones más importantes del notebook de Python, quienes tienen shortboots, ¿sí? Que son... Que tienen diferentes formas, ¿sí? Pero que esencialmente les permiten hacer de una manera rápida todas las acciones más típicas, ¿sí? La idea es que una vez que uno adquiere esa memoria muscular, puede avanzar mucho más rápido en la confección, digamos, del análisis del notebook que está realizando. Entonces, primero tenemos tres acciones básicas que tienen que ver con la ejecución de la celda, ¿sí? Si ustedes apretan shift enter, van a ejecutar la celda. Si ustedes apretan control enter, la ejecutan, pero en vez de irse a la celda por debajo, se quedan en esa misma celda, si es que quieren probar control enter, ¿sí? O si no, alt enter, que ejecuta la celda, y que van a insertar una celda nueva por debajo, ¿sí? Después, todas las otras shortboots tienen la forma de control M y algo más, ¿sí? Y si ustedes ponen control M y algo más, van a hacer diferentes acciones, ¿sí? Entonces, para, por ejemplo, para las shortboots disponibles, podemos hacer control M H, entonces, como voy acá, voy a hacer control M H, y ahí tienen todas las shortboots disponibles que pueden utilizar, por ejemplo, borrar una celda, insertar una, mover una celda para arriba, para abajo, transformarla en header, en lo mínimo, ¿sí? Y, hablando de eso, me olvidé de mostrarle la celda TID, porque acá la podría usar, ¿sí? Por ejemplo, TID1, cuando se ha arreglado, va a hacer rendedor a note, a medida que voy a gastar los diferentes TID, con más chiquititos de la, la misma ester, y todavía así. Esto lo podría hacer con shortboots de clave, ¿sí? Esa que es. Bien, algunas cuestiones de usabilidad del notebook, que es la parte más interesante que quieras, ¿sí? Y acá voy a pasar al notebook, para avanzar un poquito con él. Entonces, si vamos un poquito más abajo, voy a ir paseando por algunas de las distintas características, ¿sí? Bueno, hacemos el clásico o el a punto, podemos plantearlo, ¿sí? ejecutar código. Una de las cuestiones interesantes de, eh, el proyecto del Python en general, y que el notebook también es representativo, es que la representación de los objetos que estamos viendo, es más visible, es más fácil de entender, ¿sí? Y eso nos permite que la interactividad y la fluidez, sea mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros importamos, eh, un rato de nubi, y, digamos, lo que vamos a ver, ¿sí? es esta estructura, ¿sí? donde tenemos entonces, eh, cada una de las aquí, y los balones, ¿sí? si nosotros intentamos hacer lo mismo, por ejemplo, en la consola tradicional de Alipa, esto lo que vamos a ver es esta. Entonces, claramente, si alguien disiente, eh, puede hacerlo, pero no lo creo, esto, ¿sí? es mucho más visible que esto que se le agrava, ¿sí? Y eso es una ventaja que no es trivial, a la hora de recibir el output y poder seguir pensando acerca de él. ¿bien? Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que es fácil probar cosas en Nintendo y Python, ¿sí? Y en otros grupos particulares. Por ejemplo, si yo estoy en un tutorial, donde también tengo este tipo de estructuras, que es un intérprete interactivo tradicional, ¿sí? y ejecutando, y entonces, digamos, puedo ahorrar toda la parte que no me interesa, digamos, y se queda solamente con el código ejecutado. ¿bien? Y incluso, como hace lo mismo, si la documentación, como avanzando tanto en el desarrollo de Python, y la mayoría de la gente, no sé si la mayoría de la gente lo utiliza, la documentación ya normalmente tiene esta forma, ¿sí? de contenido de Zeta. Entonces, yo puedo copiar, ¿sí? una celdita, y ejecutarlo, y va a ser lo mismo que antes, ¿sí? Me saca la parte de... que... y se queda solamente con la parte del código ejecutado. O sea, puede resultar útil a la hora de ir prototipando y investigando a hacer una libre libre. ¿bien? Los errores y los tres bugs, nuevamente, vuelvo a la idea de la visualización, ¿sí? Recibimos un error que es muy informativo, que está claramente diferenciado de todo lo demás, por colores, en el caso del Treads Pack, fíjense que también está ordenadito, con colores diferentes, entonces, la percepción como usuario de esto, es mucho mejor que la que puede ser en la conversora tradicional, y me permite entender rápidamente donde sea el error, y avanzar mucho más rápido. y eso es una ventaja, ¿sí? Bueno, tenemos algo interesante que es completado por TAPs, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si ustedes importan, por ejemplo, site y quieren ver cuáles son los subcómodos disponibles, ¿sí? Entonces, pueden aplicar después del punto TAP, y tienen acceso, ¿sí? a todo lo que está dentro de esa libre libre. O sea, como que le llamamos. ¿bien? Incluso se puede avanzar un poquito y uno define la función y apreta TAP dentro de esa, o SHIFT TAP, en realidad, a lo que es que hace un hito, dentro de esa expresión, puede llegar a ver la documentación en ese punto. Pero, acerca de la documentación, puede haber documento más adenal, ¿sí? Que es esencialmente acá. Entonces, si le tiran el segundo de pregunta directamente al notu y lo preguntan, también les va a pasar a la consola, pero la presentación es diferente. Tiene un page acá abajo, donde él tiene las características esenciales del notu, ¿sí? Que les da una rápida referencia acerca de lo que pueden llegar a hacer. Pero, ese signo de pregunta se puede aplicar a un montón de cosas. ¿bien? Por ejemplo, en este caso, define una función muy simple, que suma, y después le voy a preguntar, ¿qué es esa función? ¿bien? Y si le pregunto, ¿qué es esa función? Acá me explica, ¿sí? O me da la documentación acerca de dónde está y demás, y la documentación acerca de esa función, ¿sí? Que es la que estamos acá, o la que pusimos de nuevo. ¿bien? Esto lo puedo hacer no solo con mis funciones, sino que lo puedo hacer con cualquier función de librería, ¿sí? Que los bibliotecas van a estar trabajando y que tenga documentación. Así que, es lo que quita explorar. Si yo quiero meterme aún más abajo, ¿sí? Hago doble signo de pregunta, y además de darme información acerca de la documentación, puedo ver el código puente, ¿sí? De la función. Entonces, puedo rápidamente ir avanzando sobre la documentación y cómo está implementado eso que me interesa. ¿sí? Y eso está muy peor. Después tenemos varias, varios métodos mágicos, ¿sí? O varias, que son cosas diferentes, justamente voy a hablar de los métodos mágicos. La idea de los métodos mágicos, o magic, como se lo conoce en el libro de Python, es hacer cosas que son tareas pequeñas y repetitivas, de una manera simple, ¿sí? A través de un comando. ¿Ustedes? Sí. ¿Son métodos mágicos? Sí, son funciones mágicas. Sí, gracias por la atención. Bien, entonces, ustedes, la forma de utilizar esto, estas funciones, es poner el signo, este, porcentaje, ¿sí? delante de la magic, o la función mágica que ustedes están utilizando, ¿sí? Esto en realidad lo pueden setear, y si ponen solamente la magic, lo van a poder ejecutar sin problema, a menos que se lo digan por configuración que no lo haga así, y que necesariamente tengan que poner el signo, ¿no? pero bueno, la forma tradicional de verlo de seta. Entonces, ustedes ejecutan magic, nuevamente, acá como ya les decía, y la psicología son funciones mágicas, y nos van a hablar, ¿sí? o nos van a describir de qué se tratan las funciones mágicas, y demás. Así que tenemos una rápida referencia acerca de lo que se trata. Es una magic para ver la documentación rápida de las funciones mágicas, ¿sí? Esa es la idea de esa magic. Si ustedes quieren ver cuáles son las magic disponibles, directamente utilizan la magic, LizMagic, ¿sí? Que es el SMagic, y, perdón, vamos a poner esto. Y entonces tienen todas las magic disponibles. No voy a avanzar sobre todas, sino, explicar algunas, ¿bien? Pero una diferencia es importante, tenemos funciones mágicas de línea, y después tenemos magic correspondientes a celdas, y eso es interesante, porque nos permiten hacer cosas más elaboradas. Así que ahora les voy a preguntar un poquito acerca de eso. Una rápida referencia, por ejemplo, ejecuto QuickRack, y tenemos la rápida referencia, que es una magic con las cuestiones más comunes de la de parte. Sí, una de las cuestiones más comunes. Acá hago referencia entonces a las celd magics, ¿sí? A las cuales podemos correr todo y o en otro lenguaje, por ejemplo, existen magics para R, para T, para Cyton, para Bayer, ahora vamos a ejemplificar eso que les estoy comentando. Y eso, existen otras magics de celdas también, que son muy interesantes, pero esta capacidad está... hay un dato también de Fortran que está tratada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir en Bash, ¿sí? Puedo hacerlo directamente, le digo que esta celda, o la definio esta celda como Bash, utilizando esta celda mágica, ¿sí? Y todo lo que esté por debajo, entonces, de esta celda, se va a ejecutar como si estuvieran utilizando Bash en la cosa. En este caso, lo que me dieron es un archivito que se llama micrograma.2000, ¿sí? Lo que voy a ejecutar. Y después voy a utilizar esta magics de celda, que se llama R, que me permite, entonces, escribir a un archivo determinado lo que escribo por debajo, ¿sí? Lo que viene acá, de forma su siguiente, ¿sí? Entonces acá defino una función, que divide, bla, 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 y la voy a escribir directamente con BuzzFile, ¿bien? Acá me dice que la escribió, y después tengo una función mágica de línea, que es interesante, que me permite correr, ¿sí? Todo esto dentro del nuevo Webby, no quiero que no salí en ningún momento del nombre. Es una ventaja muy tensa. Entonces puedo correr el archivo, utilizando la magic y el run, que tienen muchas, que son adicionales, que les voy a dejar de discutir, que son interesantes, ¿sí? Directamente lo voy a correr, o río, ¿sí? Y si quiero ver el resultado, directamente, uso el, lo de la llave, y voy a ver el resultado, el mismo que me encargó todo esto, que estaba en el, en mi programa, por lo pib, ¿sí? Dentro de la sesión en la cual estoy trabajando. Entonces puedo acceder a las, a las variables, ¿sí? Que están allá. ¿Bien? Bueno, la cuestión es, más interesante, es la posibilidad, o cuál es la interacción profunda que hay entre, el notebook de Python, no hay Python en general, y el sistema parecido por trabajo. Entonces ustedes, les pretendan, o agregan un signo de traducción, dentro de, por delante de, el comando de consola, para poder ejecutarlo sin problema. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero ver, el directorio actual del trabajo, directamente, le agrego un signo de dominación y puedo hacerlo. ¿Sí? Incluso eso lo puedo asignar a variables dentro de, el notebook de Python. Por ejemplo, si quiero listar los files que tengo, y eso lo voy a asignar a una variable dentro de, este scope. ¿Sí? Voy a tener entonces, eh, estas variables, que van a ser entonces, mis files dentro de la lista, ¿sí? La lista de Python que es el file. ¿Bien? Que la pinteo acá. Yo puedo acceder entonces a ese, a ese, a ese, a esa variable, ¿sí? Eh, desde el sistema operativo, agregando un signo de, de peso. ¿Bien? Entonces, si, y que jugo esto, voy a poder verlo también con eco, ¿sí? Voy incluso, eh, como en este caso particular, a files, ¿sí? Tomar, el primer elemento del files, ¿bien? Aplicar el método upper, y eso, pasárselo a eco. ¿sí? Entonces, lo que veo es esto. Entonces, ven la interacción, imaginen lo que pueden llegar a ser moviendo variables de un lado a otro y endeviniendo, ¿sí? Eso es muy interesante, y me parece una de las cosas violas de Python, ¿sí? Muy bien, entonces, manplotlib, hay una, una gran interacción con, con manplotlib, entonces, directamente, ustedes si cargan al comienzo, acá no lo puse, tal vez, pero cargan una, una magic que se llama manplotlib, antes usaba una que se llamaba pilar, ahora se tiende a desestimar eso, ¿sí? Utiliza esta magic que se llama manplotlib, porque pilar va a extraer paso de nombres de music y demás, es de eso sucio, y además manplotlib, hace que se utilice la API, orientada a objetos, y nos va a hacer aquí bastante sucia, que tiene la otra, a través de PILAB, ¿sí? Bueno, la cuestión es que, podemos usar esta magic para, para traer PILAB y mostrar, inline, los, los, para traer, para un manplotlib y mostrar inline, los gráficos, ¿sí? Y pueden aplicar fácilmente, una figura muy simple, acá la puedo aplicar sin ningún problema. Bien, vuelvo a la presentación, un poquito. Una de las cosas esenciales que tiene, o una de las capacidades, muy piores, que tiene, no es que uno puede ir documentando todo el análisis, o todo lo que viene haciendo, ¿sí? Y eso está, muy potenciado, porque esa capacidad de insertar texto, que está, que es fácil de utilizar, y que es rendiado, de manera automática, a través de la utilización de Markdown, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pasan listas, o sea, puedo hacer un documento, bastante complejo, en cuanto al, al comentario que puedo llegar, a ver, de los datos que estoy analizando. Por ejemplo, todo esto, que estoy, diciendo a continuación, sucede dentro de, celda, que son Markdown, ¿sí? Entonces, dentro de esas mismas celdas, que son Markdown, puedo poner código, ¿sí? Que no se va a ejecutar, y hay un paréntesis de eso, ahora les digo el paréntesis, que entonces, nos puede servir para demostrar cosas, ¿sí? El paréntesis es que, la idea es que uno puede acceder, en algún momento, a variables que están dentro de Markdown, pero bueno, eso es a punto. Después vemos, detalles de atrás. Por ejemplo, a ver, que me preguntaban, ¿puedo escribir, en MarkJazz, en MarkJazz, puedo escribir en látex, y en realidad, MarkJazz, es capaz de rantear, una parte de látex, no todo látex, que es enorme, pero, si no la aburran fuerte, en matemática y física, probablemente, les alcance, ¿sí? Si no, pueden, hay workarounds, digamos, como para que, que funcione, ¿sí? pero MarkJazz anda muy bien, y para cuestiones relativamente simples, funciona bien, ¿sí? Pueden rantear fácilmente, más que de látex, sin un tipo de látex. Y bueno, alguna de las otras cosas más, que, acá, me voy a ir muy rápido, ¿sí? Ok. Acá, tengo la idea de si, el navegador puede mostrarlo, ¿sí? Y voy a pasar un poquito más, respecto a, a esta conformación, de un documento que es rico, ¿sí? Todo lo que yo pueda mostrar en el navegador, o casi todo lo que pueda mostrar en el navegador, lo voy a poder mostrar, entonces, a través del nombre, ¿sí? Y esa es la idea esencial. Entonces, después de contar, de, 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 que es una herramienta que nos va a permitir mostrar un montón de cosas, porque tienen como hablar de, de cómo es este, mecanismo, pero, funciona muy bien. Entonces, voy a cargar esto, y por ejemplo, si quiero ver imágenes, ¿sí? directamente desde iPad.Display, eh, la idea es que esto esté facilitado, ¿sí? Si no, yo tendría que andar haciendo algunas funciones con código, para, para presentar imágenes que no es muy linda, entonces, directamente, hay Python Metro B, ¿sí? dentro de, la idea de display, eh, una manera fácil de, incluir imágenes. Entonces, cargo Image, y, directamente, recibo el PyName, del, del, del archivo que, que quería mostrar, que es un imagen, y, en la carga, y en el arte. ¿Bien? Sí. No, pero, yo lo dije, yo qué sé, ¿cuál es la utilidad, digamos? Si yo tengo una imagen, ¿cómo matamos eso? Sí, lo podemos hacer matarlo. Si es útil, cuando estoy generando algo, programadamente. Estoy totalmente de acuerdo. Está la opción, algunas personas utilizan esto, eh, yo estoy de acuerdo con vos, a mí me parece que es la imagen, que es programática, y la que tiene sentido, en este ambiente, pero, y que todas las imágenes, sin imágenes, la pueden usar tal forma acá. Pero, está la herramienta, no sé cuántos usuarios, realmente, utilizan, esta, esta herramienta. Bueno, está disponible. Eh, bueno, vamos a un tipo de artigos también. Sí, de SPG, o tipo de imágenes, también se puede, se puede insertar en el otro. Pablo, no me hagas la misma. Bien. Una, una de las cuestiones interesas, es, por ejemplo, la inserción de videos. Lo mismo pasa con, con las imágenes, uno puede insertarlo dentro del mal grab, al video. Pero, eh, si quieren, por ejemplo, insertar videos desde YouTube, y demás, lo pueden hacer. Obviamente acá, bueno, sí, funciona la conectividad, sí, van a poder insertar videos directamente, le tiran el, el número identificatorio después del toso, y pueden, y pueden insertar el video. ¿Sí? Pueden directamente importar HTML, entonces, escriben, ¿sí? HTML, y lo pueden mostrar directamente el nombre. ¿Sí? En este caso, acá, se escribe una pequeña tablita, ¿sí? Entonces, después le digo, que, eh, esta tablita, me la represente como HTML, ¿sí? y la conecten. Entonces, voy a ejecutar esto, y tengo la representación, ¿sí? En el segmento. ¡Adiós! Incluso tenemos una, de Facebook, eh, una forma fácil de llamar, el iPhone, ¿sí? Es verdad que pueden insertar cualquier sitio, ¿sí? Y va a tardar seguramente, así que vamos a seguir adelante, porque el sitio, para lo que viene empezadito. Eh, pero bueno, por ejemplo acá, el blog, ¿sí? ¿sí? Y este blog es navegable, ¿sí? O sea, es un ángel. Así que, eh, puede estar navegable. Incluso música, ¿sí? Acá voy a, bueno, saltar un poquito. Acá hay un, un cloud.fi, que voy a, hacer una chita, pero, sinceramente, no sé si se va a escuchar. ¿sí? Hay, hay muchos ejemplos, hay gente, por ejemplo, que escribió un pequeño, uno de los adaptadores de DriveBiter, un pequeño pianito, ¿sí? Y se pone a jugar con el pianito, con JavaScript y demás. Eh, y es muy interesante. Y ahí está, ¿no? Con el tema de que uno puede insertar, entonces, eh, JavaScript, directamente, y en este caso, vamos a usar, dices, yes. Eh, fíjense, esto es muy interesante, tienen una magic, ¿sí? De Zelda, que les permite escribir, eh, en HTML, que es lo mismo que hacían acá, acá arriba, para hacer la tablita, ¿sí? Nada más que implementar una magic, para que ustedes no tengan que hacer todo este, este pasaje, ¿sí? Entonces, directamente señalan la magic, claro, señalan la magic, hacerla como, hacerla HTML, y después escribir el código en HTML, directamente lo van a poder ver bien, y ver, es algo bonito, y toda la ola, y lo mismo con JavaScript, y entonces, eso les permite prototipar, prototipar rápido cosas en JavaScript, dentro del notebook, y puedes implementarte con la maquinaria de JavaScript, del notebook, ¿sí? y hacer cosas como la central, por ejemplo, ¿sí? Entonces, probar las cosas rápidamente. En este caso, tengo que hacer un dibujito, piso, por la, porque digamos que no puede avanzar, puedo agarrar código remoto, y, por ejemplo, si yo le digo, load, y le pongo la dirección, una figura de man-loading, cuando digo, yo puedo solicitarle la figura, directamente me carga el código de la figura, y puedo hacer las modificaciones, uno, muchas veces, si, la una de esas formas con Mastroly, no sabe cómo hacer un gráfico, vale a la galería, que es muy amplia, busca cuál es el gráfico que más o menos le gusta, toma el código de ahí, bueno, esto está facilitado por el hecho de tener la aplicación Mastroly, lo llamás con NOA, directamente te carga el código, entonces lo podemos poder ajustarlo, tenés la imagen, y modificar todo lo que quieras, para ajustarle más a lo que le gane, exactamente. Acá podemos cambiar látics dentro de, dentro de las celdas de código, por ejemplo, una esposión un poquito más compleja, en este caso, estoy llamando a Fanta, que lo presentaron ayer, pero es una librería que nos permite, que se desangula con los datos, de una manera muy eficiente, con muchas características interesantes, bueno, entonces en este caso, Fanta tiene una opción para, utilizar la representación HTML, de los datos, entonces poder ver los datos, con una tabla bonita, bien, entonces si en este caso, tengo los datos, y los quiero ver, la representación, va a ser de esta manera. Bien, volvamos a esta parte, de la representación HTML y client model. Si ustedes, usan esta, de función mágica de línea, que se llama Connect Info, ¿sí? van a tener, rápidamente, información acerca de, de el tipo de conexión que hay, entre el frontend, que es el notebook en este caso, y el kernel del binary, ¿sí? Acá tienen una aquí, bueno, los puertos y demás, lo que les permite esto, es rápidamente, conectarse, ¿sí? con otro cliente, al mismo kernel, para, seguir explorando, por ejemplo, mucha gente utiliza el notebook, por ejemplo, y cuando quiere evaluar, alguna cosita particular, por un dato motivo, se llama, a la consola, ¿sí? Ya sea, tanto la consola QT, o la consola tradicional, entonces, la key le puede servir, directamente, para, conectarte directamente, al, al mismo kernel, o si, si quiere utilizar la, la consola QT, directamente llaman a esa función, módica QT, y cuando la ejecutan, se me pone para acá abajo, a ver si la puedo llevar, acá está, ¿sí? Tiene, tiene, digamos, este otro cliente, que está conectando al mismo kernel, fíjense, que tenemos la línea 45, después de la 44, es más, si yo, recuerdan que llamé, perdón, recuerdan que la vez pasada, llamé a resultados, para ver que tenía resultados, entonces, si se puso resultados, tengo ese mismo dos, estoy en el mismo lugar, con un espacio de nombre, tengo todas las variables ahí, dando vuelta, solamente lo estoy viendo desde otro cliente, ¿sí? que puede ser útil para hacer otra cosa, entonces, eso está bueno, acerca de la arquitectura del notebook de Python, tiene esta capacidad que tiene, de diferenciar entre lo que es el kernel, y los distintos frontends, que están dentro del proyecto, el de consola, el de consola que usted, y el frontend HTML, que es este del notebook, pero incluso existe en otros frontends, de otras personas, que están por fuera del core, para, por ejemplo, acceder al kernel a través de BIM, o una especie de IMAX notebook al Python, ¿sí? entonces pueden utilizar un notebook con IMAX, e incluso hay otras cosas dando vueltas, también interesantes, y eso está facilitado por la arquitectura, porque lo único que tiene que hacer, es escribir el frontend, que se comunique con el kernel, o puede escribir un kernel, y utilizar los mismos frontends, y es lo que está haciendo mucha gente, por ejemplo, hay kernel para un lenguaje de programación nuevo, que se llama Julia, ¿sí? que tiene muchas cosas de Python, y de R, y demás, y hace un nuevo lenguaje de programación, que está hace no mucho tiempo, y ellos escribieron un kernel para el notebook de Python, ¿sí? así que pueden ejecutar Julia, ¿sí? en el mismo notebook que nosotros estamos viendo, hay gente que escribió kernel para Scala, hace poquito salió un kernel para Kasker, ¿sí? hay gente que está viviendo acá, incluso en Argentina, o participando en la creación del kernel de Ruby, así que fíjense que las posibilidades son enormes, ¿sí? a partir de la arquitectura del proyecto, se puede tender a múltiples ámbitos, y eso es un ingreso. ¿me quedan cinco? bien, rápidamente, entonces, Nelly Bonkart, Nelly Bonkart, o es una librería que se adoptó a partir de la versión 1.0 del código de Python, necesariamente entonces es una bibliográfica reciente, y que está en test-ready, ¿sí? el CRM todavía es bastante alfa, pero está dentro del notebook, y la idea es que se pueda divulgar a medida que se va utilizando, ¿sí? entonces lo provee esa capacidad de transformar el código de Python en otro tipo de formato, si la forma rápida y simple de utilizarla es a través de la línea de comando, no hay interfase de usuario gráfica todavía, pero ustedes lo pueden utilizar rápidamente, directamente, llamando a Python en mi compar, desde la línea de comando, y le tiran opciones o argumentos, ¿sí? en el caso de, si quieren consultar algunas cuestiones de documentación, pueden tirar el get o head or, y entonces les va a aparecer algo de ayuda, ¿sí? por ejemplo, si yo quisiera convertir este mismo notebook de Python en una presentación en HTML, directamente, en este punto, bueno, acá ni siquiera salgo del notebook, ¿no? agarro una, 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 de la que para, y digo, hay Python y Convert, así los amarillantes de consola tradicional, si quieren, le ponen el, el nombre del, del archivo, y, tiene una forma HTML, tan simple como es, entonces tengo una representación, representación, representación en HTML, de teléfonos, que ya la estuve mostrando, ayer, e incluso puedo transformar a otro tipo de archivos, por ejemplo, en las cestales, ¿sí? que hacen uso de una bioteca llamada, Vivid, Shavascript, que no se olvidan hacer entonces el drive, en forma bien direccional, con el drive con los constales o verticales, que soporta fragmentos, diferentes transiciones, ¿sí? diferentes temas, yo acá mostré un tema, blanquito, blanquito, no ha sido el mundo de Python, pero en realidad pueden hacer, un montón de cosas, así que después, subvenenlo, porque es una subviola, e incluso tiene soporte para notas, para exportación a PDF de la presentación, con lo cual es muy completo. Aquí directamente la forma de usarlo es muy simple, es a igual que es un micro de archivo, y le digo que de otra forma es clara, ¿sí? Y después ustedes, la idea de mi novia es que sea bastante plástico, me da la idea de que ustedes pueden utilizar otros templates, esta opción de mi novia está basada en el Shisha templates, con lo cual ustedes pueden escribir su propio template, o su propio conversor, ¿sí? y transformarlo a algún documento que les interesa, hay gente por ejemplo, ahora interesada en hacer un e-pub, o documentos e-pub, a partir del don, por ejemplo, y así es un modelo. Incluso pueden modificar cuestiones de las, slides o de HTML y lo que quieran. Para más info, con respecto a eso, visitan mi blog, al instar que escribir, y ahí van a poder ver varias de las cosas que pueden hacer con las slides, que se acaban de hacer la charla, pero modificando precisamente templates y demás. Por ejemplo, ¿cómo usar la Identity Convert para bloquear? ¿sí? Por ejemplo, yo utilizo Nicola, que es una biblioteca de Roberto, que es un generador de sitios estáticos, y lo que hice fue utilizar el mismo web para, esencialmente, bloquear a partir del non-boot IPython, ¿sí? Entonces yo escribo mi post en el non-boot IPython, y después utilizo, en realidad, acá está la parte del plugin, que es responsable de esto, que utiliza el mismo web a partir de la API del mismo web, lo que va a hacer es tomar mi non-boot IPython, transformando el HTML en HTML estático, sin la parte del Python, sino con una parte en particular, porque no importa, es un detalle, y es insertarlo dentro de la estructura de Nicola, dentro de mi sitio. Y entonces pueden hacer de esa manera, o pueden escribir de esa manera, sus bots en el non-boot de Python, en mi sitio, por ejemplo, y esto, en realidad, que están viendo acá, es un non-boot, si ustedes van al source, acá tienen el link para bajarse directamente el don-boot, y lo pueden ejecutar, así que pueden pasear de esa manera, y si ustedes tienen el don-boot, es la misma representación, yo acá hice una cocina más, por ejemplo, modifique el template para que al hacer clic acá, hiciera una especie de ejecución, en realidad es un accidente administrativo, que está simulando una ejecución de un texto web de Python, pero son detalles a partir de agarrar el template, y modificarlos todos, bien, más información, visiten el don-boot, y esto acá, yo no sé algunas cosas, pero dentro de las extensiones, o sea, pueden agarrar un momento, dentro de las extensiones, acá yo tengo una extensión, que se llama deploy nicolas i-plot, entonces yo escribo mi non-boot, en realidad una cosa interesante, pero no voy a modificar, si quieren pueden ver el último post que hice, que se habla un poquito de eso, si una vez que tengo el non-boot acá, tengo unos comandos dentro de nicolas deploy, que tienen que ver con git y demás, así que lo único que hago es escribo mi pod, me deslogea todo a github, a un branch de gash page de github, y se vea automáticamente, no te va a presentar prácticamente nada, de forma programática, ¿si? y así puedo escribir extensiones de distintos tipos, y lo que es interesante del proyecto, una de las cosas interesantes de este proyecto, es que uno puede escribir, tanto extensiones en Python, como extensiones que vamos a conocer con hacktrip, que permite nacer con dos de cosas, por ejemplo, en este gato particular, yo utilizo esta extensión, si quieren, que me da una especie de send mode, un modo send, para escribir, es simple, o la extensión esta, que me transforma en una presentación, que si puede disfrutar, que es la que mostré ayer, que es esta misma que ven acá, donde ustedes pueden disfrutar esto mismo, y se ejecuta como el notebook, que es el notebook. Discusión. Terminamos, entonces el notebook, nos sirve para obtener, procesar datos visualizados, elaborar una historia compleja, y comunicar esa historia, y distribuirla de manera escritosa, y todo en un documento autocontenido, lo cual es súper poderoso. Futuro. Acá pueden acceder al roadmap, que está para los próximos dos años, bien, esto termina todo. El último, soporte, tiene soporte a multiusuario, en poquito, soporte a multiusdicciones ya está, widget interactivos, para poder alguna cosa agarcir, vayan en todas direcciones, que van a saber más de lo que viene a futuro, pero estos dos años vienen en Power, porque hay guita, exclusiva desde afuera, así que hay gente dedicada exclusivamente, a desarrollar esto. ¿Cualquier cosa o no me preguntan? No tenemos tiempo. No, no, bueno, pues, ah, pues, si alguien quiere preguntarle, o seguir hablando con Daniel, lo pueden hacer. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gente, no sé si están enterados, pero todos, adelantó media hora, o sea que todas las charlas son 10, 11, 12, en los dos, claro, se atrasó media hora, en los dos lugares. La próxima charla la da Pedro, que va a hablar sobre Python y sus efectos automáticos, y la próxima charla, que sería a las 11, sería no rehusarse, a rehusarse, y la va a dar Magia Bordes. Gracias. 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 Gracias.